Ja, 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 ja Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Oigan, aunque te valen Mis opiniones Que no te rompa el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompa el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque tú olvido Intencionar No te rompa el corazón No te rompa el corazón No te rompa el corazón Gracias.